Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto que estemos de nuevo aquí, que me permitan entrar a sus hogares y que ustedes me acompañen en este nuevo video. Hoy quise traerles una salsa muy especial para mí. Es una salsa de jitomate o tomate rojo con chile serrano fresco. También vamos a utilizar el jugo de dos naranjas, uno o dos naranjas. Vamos a ocupar algo de pepino, un poco de orégano, zanahorias en vinagre, un poco de sal y una cucharadita de vinagre. Esta salsa, mi madre la acostumbraba para servir chiles rellenos, inclusive para el lomo relleno. Y este, es muy sabrosa. Y ahora sí, los invito a mi cazuela. Vamos a asar tanto los jitomates como los chiles. Si eres nuevo en el canal, gracias por visitarnos. Te invito a que te suscribas, que nos regales un like y que compartas si es que te gusta lo que estamos haciendo. Conforme vayan quedando nuestros jitomates y chiles, los vamos a ir retirando del fuego para permitirles que vayan enfriándose. Ya terminaron de cocinarse los jitomates, los voy a sacar a enfriar. Voy a ir exprimiendo las naranjas, porque voy a necesitar el jugo. Probablemente no las utilice las dos. Vamos a ver, vamos a ir probando nuestra salsa, a ver qué tal va quedando. Porque no la queremos que nos quede muy dulce. Lo voy a dejar ahí, esperando también. Y las zanahorias las voy a cortar en pedazos chiquitos. Para que se revuelvan junto con todo el resto de los ingredientes. Ya verán, qué salsa tan deliciosa nos va a quedar. Ya que tengamos las zanahorias cortadas, también vamos a reservarlas. Para la hora de que las necesitemos. Y lo mismo voy a hacer con los pepinos. El pepino lo voy a cortar en cuadros pequeños. Ya que enfriaron los jitomates, vamos a molerlos. Vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de sal. Pero eso va a depender de la cantidad que ustedes quieran usar. A los chiles les quité el tallo. Y los jitomates los pelé, les quité la cascarita. Entonces vamos a poner todo en la licuadora. Y si es que tú sientes que necesitas un poco de líquido, puedes utilizar un cuarto de tacita de agua. Ya molida, la vamos a poner en un recipiente. Y no es necesario que agregues tanto líquido. Porque de todas maneras vamos a agregarle el jugo de naranja. Entonces ya con eso va a quedar tu salsa de buen espesor. Ya que tengas ahí eso, le vamos a agregar las zanahorias. Vamos a agregar el jugo de naranja. Ahora vamos a poner como un cuarto de cucharadita de orégano. Pero este, lo vamos a moler en nuestras manos. Y le molemos el resto de las hojitas. Y ahora vamos a agregar nuestro pepino. Revolvemos. Y vamos a probar que tal quedó de sal. Si es que le hace falta un poco, aquí es donde lo vamos a rectificar. Y también vamos a ver cuál es la acidez que agarró la unión de la naranja con el jitomate y los demás ingredientes. En este punto, quedó un poco picocito. En este punto, como no quedó tan ácido, lo que voy a hacer es que le voy a agregar un cuarto de cucharadita de vinagre. Si es que tú tienes vinagre de las zanahorias en vinagre, puedes utilizar ese. Puedes utilizar, como lo estoy haciendo yo, vinagre de manzana. No te aconsejo que uses el vinagre blanco porque el vinagre blanco es demasiado ácido. Entonces, revolvemos. Y ahorita vamos a servir. Yo decidí el día de hoy acompañar mi deliciosa salsa con unos chiles rellenos y arroz blanco. No se imaginan lo deliciosos que saben este platillo así. Como les dije al principio, pueden acompañarlo de chiles rellenos cuando lo sirven sin el caldillo. O de tortitas ya sea de papa, de poliflor. Inclusive, les sirve para acompañar un lomo relleno. Si deciden hacerla, les aseguro que no se van a arrepentir. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.